Ustedes conocen bastante de mí, de mi pasado, de mis triunfos, de lo que he logrado. Siempre en mi carrera puse todo, con esfuerzo y tratando de dejarlo mejor. Pero hay algo que ustedes desconocen, hay algo que no imaginan. A lo largo de estos años conocí a muchos amigos. En todo este tiempo a mi lado hubo mucha gente que ustedes conocen. Pero hay un lado que ustedes desconocen, y este es mi lado, el lado verpa. Me viene a hacer una nota, ¿dónde está Fabri? Dice, como diciendo, ¿qué está haciendo? Si quiero un carro de batman, puedes hacerlo aquí. ¡Ah, sí! ¿De lo que has hecho? ¿De lo que has hecho? ¿De lo que has hecho? ¿Recuerdas el básquet de Agnes que has visto? Probablemente se hizo de ti, como Jeff. Mi otro lado no es solo básquet. El rock es mi pasión. La música es mi delirio. Los Oscars están adentro de un bolso, adentro de la casa. Y la actuación me encanta, pero sé que hay quien hacer para esto. Va a ser uno de los pocos que no vió this very halfway. ¡Sí! ¡Nunca! En resumen, en todo este tiempo he descubierto. Lugares, sabores, amigos, pasiones y momentos que quiero mostrarles. Desde el lado over. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!